Música Vamos a subir na ra cra, la la cra.... Vamos a subir na ra bra, la la cra, la 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 lee Vamos a subir na ra cra, la la cra ¡¿Cómo está? Vamoerte na ra cra пу k Oye por aquí esперle Como dice... A ver, a ver... I can't eat. Vamos a ver Laramán, I can't eat. Vamos a probarlo Laramán, I can't eat. Vamos a probarlo Laramán, I can't eat. Vamos a probarlo Laramán, Jéfo me aquí, bollapá, no más arriba. Singrito el ritmo. Eso, vamos acá a la mesa más fluida de aquí, a ver, a la luna muy bien, a la luna muy bien, eso, y seguimos con las palmas arriba, y seguimos con las palmas arriba, 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 porque llegaron los sábanares, como dicen, se le grito, se le grito, se le grito, eso, y vamos a ver, a la luna más, esa la 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 Cuando llegan las horas en la calle que recuerdo un saludo y volví a seguir Y provocar a aquellos abatales, buenos bailarines, lo entiendo así Mis revuelos son aquellos paisajes y los desayunan, los desayunan, los desayunan, los desayunan ¿Cómo es? Ya si te ha quedado un desayuno en todas las cosas, no es lo que no tengo soy ¿Cómo es? Son de mí, son de mí, son de mí, son de mí Ya que voy a estar en nuestroiel, sólo tenemos Stephanie Si, Helelelelele, sus attaching son aquellos paisajes y los desayunan ¿Yo lo at 넣고? Pues nos ofreen las korrupciones y los besocias y los desayunan E has quitado un desayunan Si, que eresuro,iousuments y los desayuno, sí ¿Y ti ha quedado un desayunan ¿¡Verdad! ¡Ay de mí, acércate a mí! ¡Ay de la compañía de la guerra que salta la cadena de los ojos! ¡No pa' que ya te la la de la compañía de la guerra que salta la cadena de los ojos! ¡No la confesó, porque ya te la la de la niña de atrás! ¡No pa' que ya te lo que llaman de los ojos! ¡Y tu pero también no lo sé! ¡Porque a él! ¡Oye, soy uno para las cámaras y ellos! ¡Vamos a saludar las cámaras! ¡Y los manos a niños! ¡Ey, hey, hey! ¡Ey! 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 ¡Es una! ¡L là, 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 là! ¡Ah— La voz ! ¡No lo pongamos como tono de merさac hands!